La plantilla de la agrupación deportiva Taraguilla ha trabajado durante la semana con el objetivo de hacer un buen partido en el que reciben la visita del Next Star Football Club del Puerto de Santa María, el domingo al mediodía. El equipo que entrena que ha fabado quiere continuar con la misma sensación de juego y de resultados que los ha llevado a acumular cinco partidos seguidos ganados, de los cuales los últimos cuatro los ha saldado con portería cero. Así, en la misma dinámica, el líder del grupo 2 de tercero andaluza gaditana luchará por los tres puntos en liza en un encuentro clave antes del parón en la competición de dos semanas por la Semana Santa. No puede haber relajación después de haber sacado el resultado tan bueno de la pasada jornada en su desplazamiento a Nueva Jarilla en el que los sanroqueños ganaron 0-3. Pinchar en casa supondría un paso atrás en el objetivo del ascenso, y es que quedan 24 puntos en juego y la escuadra de Taraguilla le saca 11 al segundo Nueva Jarilla y 14 al tercero, Cherry Atlético. Lo ideal sería ampliar distancias si es posible y no tropezar en casa o por lo menos mantener esos 14 puntos de colchón porque quedarían 21 puntos en juego a la conclusión de las jornadas de este fin de semana en el caso de ganar Taraguilla y Cherry Atlético. Lo primero que se pretende certificar es el ascenso matemático, ser campeones del curso es importante, pero antes es sellar el billete directo a segundo andaluza para la próxima temporada. El equipo que saltará al terreno de juego va a ser muy parecido al que ha refabado Lineón Nueva Jarilla. Las novedades en cuanto a altas y bajas es la reaparición del lateral derecho Adrián Torres y el debut de Puyi y Juanca, dos exjugadores del castellar, que van a dar mucho al equipo en este sprint final del campeonato.